Y además de eso, todas las ciencias que nos enseñan, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias, la química, la física, la matemática, todo no son más que las explicaciones que se ha querido dar el ser humano desde que nació hasta buscar el horizonte. Porque el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Ese es el problema? ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. Lo que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la constitución, por ejemplo, el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar. Después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa, 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 me tocó traducirla con ellos, era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, no me hagas el chileca, 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 no me hagas el chileca. Y yo no le decía, ¿qué, qué están diciendo? Y yo le digo, mira, el artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución dice, artículo 11. Nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Entonces, pedazo 10.2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable.